Semillitas de paz. Esencias de la Montaña están sembrando semillas de paz. La Esencia de la Montaña es un proyecto que ha surgido desde hace aproximadamente un año por algunas mujeres excombatientes, algunos hombres excombatientes y mujeres civiles que vivimos dentro del ETCR, la plancha del municipio de Banorí. Es muy importante porque el proyecto también apoya el cuidado del medio ambiente y los productos que se utilizan son plantas en su gran mayoría. La idea de nosotros es convertirnos en una empresa para generar tanto ingresos y también beneficios para nuestras comunidades, dar trabajo independientemente sea excombatiente o no excombatiente. Lo que hacemos es tomar diferentes especies, plantas que hay disponibles en la zona. Hicimos algunos recorridos territoriales, hicimos conversación con vecinas, con vecinos. Conocimos la huerta que había inicialmente, una huerta que solamente contaba con penca de sábila porque era el recurso para los jabones de penca y romero, pero no se tenían más plantas. Con las clases que hemos estado recibiendo con Daniela de Paso Colombia, pues nos surgió como más la idea de tener la huertica fortalecida, de mantenerla, de sembrarle un poquito más de lo que vamos viendo que es importante. Como nos hemos pensado que no tenemos suficiente tierra para sembrar nuestras plantas, lo que necesitamos para el proyecto, entonces hacer convenios con otras mujeres de otros lugares que de pronto tengan tierrita para comprarles la planta a ellas. A unos en pediario las consigue así porque las veo bonitas como para jardín, pero yo no les sabía como que servían para algo medicinal, no. Con unas muchachas de abajo subió Daniela. Yo estaba allá atrás y cuando ella me llamó, señora venga, y yo vine. Cuando ella me dijo, ay vea que esta planta sirve, ¿para qué la utilices? Y yo, no, como jardín, pues un lechito bonito como para jardín. Y ella me dijo, ah no, este es el milenrama, y vea que sirve para esto y esto. Y yo, oiga. Y ya llevaron plantas, se llevaron un costalabote de cosas. Entonces ya como que empecé más a cultivar la masa y así a las vecinas, ay vea que esto sirve para esto y esto, y entonces las vecinas todas han llevado y ya todas tienen. Esta es la milenrama, vea. La profe Daniela nos enseñó que esa planta es bastante medicinal y que la podíamos utilizar para hacer varios remedios. Conseguimos la semillita y miren, aquí las tenemos. Ya muchos de nosotros las tenemos también en la casa, porque es muy buen cicratizante. Tenemos la gran ventaja de partir de un tema que son las plantas medicinales, como un elemento a través del cual podemos ir involucrando los otros temas, como la conservación del ambiente y etc. Y particularmente hay una conversación muy bonita ahí entre el origen campesino de la mayoría de los excombatientes que están acá presentes y de la formación académica también. La idea es que ellas vean que lo que está sembrando es un beneficio tanto para la salud de todos los que vamos a ir y que las podemos llevar a la ciudad o a todas partes. O sea, como hacer ese tejido de conocimientos. Para el botiquín se desarrollaron 19 productos entre miel y esencias de la montaña. Ahí incluimos productos de diferentes tipos, o sea, pomadas, jabones, productos para el cuidado, productos para relajarse, productos para dolencias específicas o para tratar o coadyuvar enfermedades. Llevan detrás la historia de conversación, de recuperación de saberes, todo el detalle y el cuidado frente a las materias primas. Y bueno, es un proceso de paz que van a disfrutar muchísimo. Y acá hay un potencial hermoso con esas alternativas de conservación.